Campeón del mundo en Perú en 2005, hoy nos acompaña en el estudio de Punto Final César Villaluz para Beneplácito de Beto Valdés, celeste de corazón y un estupendo futbolista. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Punto Final. No, muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, rápidamente te pregunto, ¿qué opinas? Antes de hablar de Cruz Azul y de lo que ha pasado con tu carrera, ¿qué opinas de la designación de Diego Coca como técnico de la selección? No, ahorita los escuchaba un poco. O sea, sí, es muy cierto todo lo que dice, ¿no? Al final dieron muchos nombres, dieron muchos proyectos, pero no hay un proyecto, claro, ¿no? Y lo que decía Ceci, o sea, en realidad, ¿cuántos jugadores debutó? Entonces, si se habla de un proyecto de jóvenes, ¿qué se espera ahorita? Si en selecciones menores se estaba trabajando bien y ahorita ha parado, ya no ha sido una potencia como lo venía haciendo México en selecciones menores, ahora que ya está terminando esta generación, ¿ahora qué generación sigue? Y si no le está dando proyección a los jóvenes, ¿quiénes son los que van a seguir después? A ver, yo te preguntaría, al paso de saludarte, César, un gusto que estés con nosotros, dos cosas rápidas. La primera, ¿por qué el futbolista mexicano ya no tiene ese orgullo por vestir la casaca nacional? ¿Por qué ya no hay tanta pasión por ir a representar a tu país? Pues yo creo que depende de cada jugador, ¿no? Yo creo que en mi caso, pues siempre era un orgullo vestir la camiseta y pues es como lo máximo, ¿no? Pero yo creo que ahora en día, pues ya hay jugadores que están en clubes grandes, ya ganan mejor. Entonces aquí ya no es de dinero, ya no es de fama, sino ya es de amor a tu país, de amor a la camiseta, de poner el nombre de tu país, ¿no? Yo creo que va más allá. Entonces aquí ya empiezan los egos que al final pues ya queda a un lado al fútbol. Y la otra sería, ¿por qué el futbolista cuando está joven, entre 17 y 20 años de edad, primero no piensa en consolidarse en México, en tener dos o tres añitos buenos en México, y están pensando en Europa? Se acercan representantes, ¿qué pasa? Porque de repente ahora yo ya veo representantes en categoría sub-17, sub-15, sub-3, y digo, caray, representantes con niños de 13 años, ¿de verdad? O sea, en lugar de decirles, afiánzate en México, juega tres años, ya están soñando con Europa. Pero antes de que te conteste César, vamos a escuchar a Diego Coca. Venga. Yo creo mucho en el futbolista mexicano, creo mucho en el talento que tiene, y como hablábamos y lo comentaba Jaime hace un rato, estoy convencido que el talento no es suficiente. Al talento hay que acompañarlo, hay que tener una idea clara de juego, hay que darle un montón de herramientas para que ese talento explote. Y mi objetivo es ese. Mi objetivo es descubrir, identificar al talento mexicano, acompañarlo, hacerlo explotar, mejorar, ponerlos a la altura, hacernos un equipo ganador, un equipo que vaya a enfrentar lo que le toque y hacerlo de la mejor manera. Mira, escuchando lo que dice Coca, rescatando algunas palabras del talento del futbolista mexicano, ¿por qué no dice, o por qué no escucho, necesito de futbolistas jóvenes consolidar sus equipos y que no estén pensando en INE Europa? ¿Por qué? ¿Por qué piensan así los chavos ahora? Como tú lo dices, ¿no? O sea, tengo poco tiempo escuchando eso, que ahora ya hay representantes que quieren desde los 13 años, 14 años, ya agarrar los jugadores. Y entonces, en lugar de que les digan, oye, consolídate en primera división, haz una carrera aquí para que puedas emigrar, ya dicen, no, pues vámonos a Europa, ¿no? O ya no firmes, vámonos a Europa, tú eres para Europa. Pero la realidad es que en el fútbol europeo, el mexicano tiene pocas oportunidades. O sea, ¿cuántos jugadores mexicanos han ido y han tenido que regresar por poca oportunidad, no? También tenemos que ser realistas y ver que nos tenemos que afianzar primero en México. A ver, César, decime una cosa. Dos cosas importantes que te voy a comentar. Una, la muestra de todo esto lo ponen los directivos. Claro. No son los jugadores. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.